Hoy la verdad que ha sido una jornada bastante intensa, el dólar ha tocado hoy su máximo, terminó la pizarra en 43,90 en la sucursal, teniendo en cuenta que arrancó la jornada ya con una suba del día anterior y en realidad hoy en 42,90 subiendo un peso en total en todas las jornadas. Esto hace muchas veces que aquel que tenía postergada alguna compra o demás concurra a la sucursal y en definitiva siempre se ve como más movimiento en estos días donde el dólar sube. ¿Qué decían los compradores? Bueno, en general todos en esta época del mes tenemos quienes, digamos, venden porque necesitan un dinero extra para llegar a fin de mes, pero en particular hoy la demanda, o sea, aquellos que tenían pesos y querían dólares superó la cantidad de gente que tenía dólares y quería pesos. En definitiva, todos aquellos que tenían un ahorrito quisieron irse al dólar justamente por esta gran suba en un solo día. ¿Ante el temor de que siga subiendo? Y sí, la verdad que sí, la gente ve que como que hay una especie de desconfianza en sí, o sea, en dos semanas hubo bastante movimiento, ya desde comienzos de marzo podríamos decir que el tipo de cambio empezó como más volátil, que tuvo picos y luego bajaba el otro día y demás, eso es la volatilidad, que de un día para otro tanto sube como baja. Entonces, bueno, la gente prefiere asegurarse, hoy por hoy, en definitiva, los pesos simplemente son para pagar alguna cuenta y demás, pero a la hora de ahorrar siempre dólares. Gracias.